todos deseamos que nuestros hijos sean exitosos pero para lograrlo deberemos cambiar muchas de aquellas cosas que les estamos enseñando a continuación explicaremos cuáles son aquellas cosas que pueden restar prosperidad a nuestros hijos todos sabemos y comprendemos lo importante que son los hábitos para nuestra vida ellos determinan nuestro futuro así que será importante que comiences a reconocer cuáles son aquellas cosas a las que no debes acostumbrar a tus hijos si quieres aprender más presta mucha atención y quédate hasta el final pero antes algunas reflexiones te extraña que la mayoría de las personas vivan su día a día esperando el siguiente pago piensas que es raro que la mayoría de la gente acumule más deudas que activos te parece curioso que la mayoría de las personas tengan tantas dificultades para pagar matrículas universitarias y que los préstamos estudiantiles sean actualmente el tipo de deuda de consumo más grande y lo que es peor que nuestros niños y los jóvenes están aprendiendo del sistema educativo de los políticos y de los medios de comunicación donde además les han enseñado que los ricos son corruptos malos y codiciosos que tienen demasiada riqueza y que ésta debe ser redistribuida en este sentido cuál es el mensaje que le estamos enviando a las futuras generaciones se les está enseñando que buscar el éxito financiero es algo malo pero antes de comenzar vamos a observar algunas estadísticas donde se refleja claramente cuáles son los hábitos de los ricos y cuáles son los hábitos de los pobres y de la clase media primera estadística el 72% de los ricos conocen exactamente sus finanzas frente al 5% de los pobres segunda estadística el 6% de los ricos juegan a la lotería frente al 77% de los pobres es decir los pobres creen en la buena suerte tercera estadística el 80% de los ricos están concentrados en al menos un objetivo frente a apenas el 12% de las personas pobres cuarta estadística el 21% de los ricos tiene sobrepeso frente al 66% de los pobres quinta 63% de los ricos y invierten máximo una hora al día en el uso recreativo del internet frente al 77% de los pobres es decir que los pobres pierden mucho más el tiempo en internet que los ricos sexta el 83% de los ricos asisten a los eventos de la escuela con sus hijos frente al 13% de los pobres séptimo el 63% de los ricos leen o escuchan audiolibros durante su camino a la oficina frente a apenas el 5% de los pobres lo que escuchan los pobres cuando van a trabajar son las noticias música o cosas por el estilo octavo el 67% de los ricos ven menos de una hora de televisión al día frente al 23% de los pobres noveno el 9% de los ricos ven reality shows frente al 78% de los pobres es decir que el 78% de los pobres ve televisión basura décimo al 73% de los ricos les enseñaron la regla 80 20 frente al 5% de los pobres recordemos que la regla 80 20 indica que se vive con el 80% de los ingresos y que se ahorra el 20% de los ingresos 11 el 79% de los ricos hace networking 5 horas o más por mes frente al 16% de los pobres el networking es clave para hacer riqueza 12 8% de los ricos creen que la riqueza proviene de la suerte o el azar frente al 79% de los pobres la verdad es que los pobres juegan mucho a la lotería y se cobijan las neuronas para no tener que pensar ellos creen que todo es resultado del azar o de la buena suerte 13 el 79% de los ricos se consideran responsables de sus circunstancias financieras mientras que el 82% de los pobres creen que son víctimas y no son responsables de su pobreza en ese sentido que tenemos que ver los padres con los hábitos de pobreza de nuestros hijos el hecho es que los pobres son pobres porque tienen muchos malos hábitos los mejores padres enseñan a sus hijos a pensar en el éxito mientras que los malos padres enseñan hábitos de pobreza que los alejan de la riqueza no existe una brecha de riqueza lo que sí existe es una brecha entre los padres no tenemos desigualdad de riqueza tenemos desigualdad de padres además de todo esto tanto los padres como las escuelas necesitan trabajar en conjunto para enseñar buenos hábitos a los niños existen hábitos específicos y a continuación encontrarás algunos ejemplos que les podemos enseñar para corregir los hábitos de pobreza primero establece límites de televisión límites para las redes sociales límites para los videojuegos y para el teléfono reduce el tiempo a máximo una hora por día segundo haz que lean un libro semanal y que escriban un resumen para revisar pero no estamos hablando de cualquier libro o de cualquier tipo de lectura tienen que ser libros de educación financiera libros de desarrollo personal o libros de liderazgo imagínate un niño al cual acostumbras a este tipo de lectura desde los siete desde los ocho desde los diez años a los quince oa los veinte años tendrá una mente con pensamiento ilimitado tercero haz que hagan ejercicio aeróbico entre 20 y 30 minutos diarios el ejercicio es bueno porque en camina hacia las metas en camina hacia los resultados y en camina hacia los objetivos cuarto en este mismo sentido debes limitar el consumo de comida basura a menos de 300 calorías por día quinto incentiva los a soñar y a perseguir sus sueños únicamente los soñadores son capaces de cambiar el mundo únicamente los soñadores son capaces de cambiar su vida la trayectoria de su vida son capaces de cambiar el entorno son capaces de cambiar el futuro de su familia incentiva los a soñar y esto hará toda la diferencia sexto enseñales a establecer objetivos a largo plazo las personas pobres únicamente piensan en el fin de semana las personas ricas o con mentalidad de riqueza piensan en las siguientes generaciones y por esto desarrollan una visión de largo plazo las personas pobres tienden a sobrevalorar el corto plazo las personas ricas por el contrario tienden a subvalorar el corto plazo porque entienden y comprenden que las cosas buenas de la vida únicamente se consiguen a largo plazo y trabajan por ello séptimo para aquellos que están en edad de trabajar las que sean voluntarios al menos 10 horas por semana no permitas que hagan el vago durante todas las vacaciones octavo enseñales a ahorrar el 25 por ciento de lo que reciben para comer en la escuela o el 25 por ciento de los regalos que reciben en dinero durante los cumpleaños noveno enseñales la importancia de llamar a familiares amigos y profesores en fechas especiales esto es muy importante porque aprenderán cómo consolidar relaciones fuertes a largo plazo y esto también se considera desarrollar buenos hábitos de networking décimo enseñales a enviar cartas de agradecimiento a todos aquellos que les han ayudado el agradecimiento la humildad la generosidad todos estos son temas de abundancia de riqueza de prosperidad de convertirse en mejores seres humanos toma en cuenta que el solo hábito de la lectura puede impulsar el éxito de tus hijos el hábito del ahorro puede ayudarlos a encontrar la independencia financiera y el hábito de hacer ejercicio les dará la posibilidad de tener una vida saludable a largo plazo como padres nosotros podemos hacer toda la diferencia en la vida de nuestros hijos tenemos que dar el ejemplo tenemos que permitirles crecer tenemos que cultivar en ellos ciertos hábitos que les harán convertirse en personas prósperas el resto de su vida tenemos que incentivar el ahorro tenemos que animarles a invertir tenemos que animarles a asumir riesgos tenemos que cultivarles un tipo de pensamiento emprendedor tenemos que incentivarles a monetizar su talento a desarrollar sus dones a desarrollar su potencial tenemos que ayudarles a encontrar cuál es su pasión y hacia dónde deberían dirigir sus sueños y sus energías debemos ayudarles a desarrollar valores de liderazgo si nosotros nos enfocamos únicamente en estas variables seguramente estaremos ayudándoles a tener una vida feliz ayudándoles a tener una vida próspera ayudándoles a tener una vida ilimitada en términos de todo lo que ellos pueden lograr desarrollando sus dones desarrollando sus habilidades y desarrollando su potencial unos buenos padres no son solamente aquellos que les enseñan lo que todo el mundo les enseña a sus hijos unos buenos padres son aquellos que les enseñan a sus hijos que ellos son diferentes que pueden lograr cosas diferentes que pueden ser mejores que pueden convertirse en mejores seres humanos que pueden ayudar a los demás si ellos mismos son mejores se logran cosas mejores si logran subir sus estándares y recuerda que si eres nuevo en nuestro canal te puedes suscribir de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado